¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y voy a enseñaros el mazo con el que voy a ganar el desafío de las 20 victorias, con el que voy a decirle a Benihu, hasta aquí amigo mío, ha llegado tu final, quiero mis 500 subs y con el que espero hacer una actuación memorable. Os recuerdo además que hoy he subido vídeo tanto en el canal de Wizzac Reacciona como en el canal secundario, os los dejo por aquí, muy interesantes por si queréis verlos, si no queréis verlos pues os reviento y que podéis utilizar el único, inigualable, especial, maravilloso, magnífico y magnánimo código Wizzac, ya sabéis que cada semana se actualiza y cada semana debéis ponerlo nuevo, tenemos estos emotes, tenemos cositas en tienda, siempre decís que no compensa comprarlas, yo creo que sí porque tengo bastante oro pero me faltan cartas, así que voy a subirlas y este amigo mío es el mazo. Es un mazo de 3.3, mazo barato, esqueleto gigante, reina arquera, pescadora de duendes, tronco, esqueletos, cañón, bola de fuego y espíritu de fuego. Es un mazo con el que hemos hecho una actuación bastante buena en el directo de ayer y que espero hacer ahora una actuación bastante potente, voy a jugar bastantes partidas, quiero jugar 5 partidas, me apetece, aparte de que me apetece jugar porque últimamente me apetece mucho jugar Clash Royale, creo que se está anotando, quiero meterme un 5-0 porque quiero que veáis la diferencia que hay de, dos cosas, de los que me veis en directo, la diferencia que hay de jugar en vídeo, a jugar en partida, en plan a jugar en directo, porque es una diferencia que os lo digo en serio que sabéis mal, y dos porque quiero que veáis la diferencia cuando he calentado. ¿Qué quiere decir con esto de que he calentado? Pues que llevo ya como unas 3 horitas haciendo directo de Clash Royale del desafío, con lo cual ya vengo de jugar mucho, vengo de jugar mucho con este mazo y quiero que veáis la diferencia cuando juego mucho a cuando no juego nada. Bueno, de hecho, mejor imposible porque he tirado la torre en el primer push, así que de momento bastante bien. Bueno, vamos a esperar un poco a que se le baje el daño y ahora lo echamos para atrás, desde ahí no pega y ya está. Vale, a ver, una cosa que me está pasando mucho, ¿vale? Es que siempre que juego con una excavadora, todos mis rivales no sé por qué tienen Valkyria. Y eso me tiltea, porque yo te lo juro que tengo la sensación como de que el juego decide de, no sé, dice, pues mira, te voy a poner un mazo que te va a tiltear. Y me tilteé, entonces espero que no lo haga más. Pero bueno, os comento que os va a gustar que mañana, chicos, miércoles es el último día para jugar el desafío. Bueno, acaba el jueves a las 9 de la mañana. Entonces voy a hacer un especial 12 horas, ¿vale? En directo. Mañana por si queréis venir a verme. Lo empezaré por la mañana de España y lo acabaré por la noche de España, así que a cualquier hora que vengáis, ahí estaré. Voy a ponerlo aquí atrás porque si no, no voy a llegar. Vale, aquí hay que tirar un tronco. A ver, él me va a hacer daño en la torre, pero yo creo que le tiro la suya, así que da igual. Buen zap porque me resete la habilidad, pero esto es torre porque ahora explota la bomba. Ahí estamos. Y bastante óptimo. Acabo de subir en la historia a Instagram porque ahora resulta que nuestro maravilloso gobierno, de los que viváis en España, a ver, me está contestando la gente, han puesto unas nuevas multas de tráfico. Apasionantes, ¿eh? Os las leo. Por morderte las uñas en un semáforo, en un semáforo, por morderte las uñas, 100 euretes. Por darte un beso o discutir con tu pareja, o por discutir, no importa que sea tu pareja, la friolera de... Cuidado. 500 pavos. Y 6 puntos, si no te vayas tú a pensar. Que son 500 pavos y ya está. Bueno, buena defensa aquí. Ya está, siempre te era eso, que lo he visto antes y me ha llamado la atención. La verdad, he dicho, bueno, voy a compartirlo aquí con la gente. Y creo que el rival se ha rendido. Se ha rendido. Ya voy, amigo, voy ahora a tirarte la torre, lo que pasa es que tengo que llegar hasta allí. No sé si me da tiempo, ¿eh? Estoy intentándolo. Ah, no, que me quiere defender. La rata de alcantarilla, vale, vale, vale. Bueno, buena partida. Me ha gustado. Aquí tenemos cuidado con los mazos de espejo, porque cuando menos te lo esperas, te meten un push fuerte y te la lían. Pero bueno, esta partida no ha sido especialmente difícil. Ha sido bastante cómoda, holgada, sencilla, magnífica, preciosa. Ensimismadamente maravitupenda. Así que vamos con el siguiente. Especamos con la escaladora de duendes. Depende del mazo que tenga el rival, hay que poner la escaladora en un sitio u otro. Y depende... Depende de muchas cosas. Vale. Bueno, buena habilidad, pero ya la has gastado, con lo cual eso explota. Vale, aquí tiene que ir el cañón. Buen intento de zap, pero yo tiré el espíritu de fuego por si acaso, así que ni tan mal. Vale, bárbaros de élite, caballero dorado. Los bárbaros de élite están rotos. Perdón, el caballero dorado está roto. Los bárbaros de élite dan miedo, pero no están rotos. ¿Qué pasa? Que si yo ataco con esto... Y el rival tira al caballero dado en vez de al ejército de los esqueletos, me va a reventar. Lo puedo intentar. Aquí me la estoy jugando, ¿eh? Esto es un predic... Wow. Wow. Nunca me hubiese esperado que tuviese eso, chicos. Nunca, nunca. Y furia. Cómo no. Vale, muy buen posicionamiento del cañón y muy buenos esqueletos. Muy buen posicionamiento del espíritu para hacer que el mini P.E.K.K.A. vaya hacia el cañón. Vale, el rival no es muy bueno, pero sí que tiene muy buen mazo. Vale, aquí sí voy a tirar esto, porque aunque tenga bárbaros de élite, me gusta el tronco. Ahí está. No hacemos mucho daño, pero todo lo que hagamos, bienvenido será. Y como va a empezar el por dos, me da un poco igual. El tema es los bárbaros de élite... Bueno, ya veré cómo los despisto después. Es un problema de mi yo del futuro. Ahí está. Yo siempre lo digo, chicos. ¿Sabéis que os va a meter el push? Pues ya lo defenderéis después. Si ahora no lo vais a defender, ¿qué más da? Bola de fuego, nos quitamos al mago de en medio. Va a tirar zapas, sí que da igual. Todo defendido. Y aquí va el tronco. El tronco es para quitarnos al ejército de esqueletos y para hacer daño a la torre, ¿eh? Las dos cosas. Vale, a lo mejor no me puedo permitir tirar una reina arquera desde atrás, ¿eh? Por primera vez en toda la partida. La estamos controlando bastante bien. Es que ya os digo, cuando vienes de jugar a Clash Royale durante mucho tiempo, como es en directo, ¿no? Porque haces unos vídeos, pues es la primera partida que juego a lo mejor. ¿Sabes? Y esas cosas, pues se notan. Pero cuando vienes de jugar un rato y estás caliente, entendérmelo de que estás caliente, pues también se nota. Tenía que haberlo tirado. Estuve ahí pensando de si lo tiraba o no lo tiraba. Lo tenía que haber tirado. Vale, vamos a poner esto aquí. Eso va a impactar, lo cual no está mal. Un poquito más de daño. Esta partida se va a decidir por daño, creo yo, ¿eh? No veo capaz de tirar su torre con lo que tiene. Bueno, eso está muy bien. A ver, ¿a qué podemos hacer esta? En plan, sí, cuela, cuela. Yo sí creo que se ha asustado. No, aquí la habilidad no. Vale, ha gastado ya la habilidad. Hay que meter esto. Hay que meter esto. Y ciclar esto. Vale. Queda un minuto. Hay que aguantar un minuto más. Vamos con el excavador aquí atrás. Uf, qué bonita esta bola. Bueno, no le pegaba tanto como yo creí que le iba a pegar. Pero da igual. Con lo que hay en el campo da un poco igual. Al ciclar dos es un poco irrelevante. De todas formas, no nos confiemos. Porque confiarse contra estos chicos puede ser un error gordo. Vale, no ha pegado. Bola de fuego. Tronco. Habilidad. Y partida. Como consejo, chicos, si estáis empezando a Clash Royale o algo, ponerse todas las cartas que están fuertes en un mismo mazo no suele funcionar. Vale, esta partida. Si el rival llega a tener algún hechizo, me la podría haber ganado perfectamente. Pero, al final, nos hemos ido a seis minutacos de partida. Porque es que el rival... Tirar su torre yo era complicado. Mega caballero, mago, valoros de élite, mini peca, caballero dorado. O sea, la excavadora a la torre no la iba a tirar. Entonces, se decide al año. ¿Qué pasa? Que este mazo defiende muy bien. Es un mazo increíblemente sólido en defensa. Lo malo de esto son estos inicios. Que tienes que empezar con un esqueleto gigante y dices, bueno, no me convence. Pero es que tienes tan buen ciclo en defensa que te da igual. O sea, ahora mismo creo que podría defender prácticamente cualquier push que me hiciese el rival. ¿Es 2.6? Qué buen cañón, en verdad. No voy a tirar nada, porque no tiene sentido. Vale, no es 2.6. No creo que tire la habilidad contra eso, ¿no? Es peor que 2.6. Mucho peor. Vale, la reina arquera va a ir aquí. Porque el gigante eléctrico se va a desviar contra el cañón. Con lo cual no se va a activar. Ese mazo, si no me equivoco, no tiene tornado. Vale. Eso no va a llegar a pegar. Y yo voy a ser feliz. Él va a tirar cañón, así que no me va a volver muy loco. Eso no es un buen tronco, ¿eh? Vale, ha ciclado ahí el espejo para esa cosa. Con lo cual ya no tiene para el gigante eléctrico. Es muy importante. Sigue siendo un mazo complicado, ¿eh? Pero bueno, hay que jugarlo muy bien. El tema es que la defensa que le hice antes del gigante eléctrico... Que se la repita es difícil. ¿Vas a tirar algo? Ciclo, ¿eh? Si él quiere liquear, me da igual. Yo no voy a liquear. Pero tampoco voy a gastar estas dos cartas porque las necesito. Vale, esqueleto gigante por aquí. Y la defensa va a ser la misma. Cañón aquí. Reina arquera a la izquierda. Ya está. Esto aquí. No está mal el gigante eléctrico. El tema es que no gaste el espejo, chicos. Vale. Tiramos aquí a Reina arquera porque como total me va a tirar el cohete. Le meto la habilidad ya. Que no tiene mucho elixir. Bola de fuego. Perfecto. Excavador aquí atrás. Y hasta luego. Esto es GG, chicos. Aquí y en China. Buena partida, ¿eh? Bastante abusadora, la verdad. Ah, son cinco minutos. No son seis minutos las partidas, son cinco. Vale, perdón, fallo mío. Pero muy bien. Este es el mazo, lo que os digo, con el que voy a ganar el desafío. Me siento muy cómodo. Me siento muy fresco. Me siento potente. Guapo. Hermoso. Precioso. Y digno de admiración. Como sé, me he inventado muchas cosas. No pasa nada, chicos. Toy. La verdad que de momento este vídeo nos gusta, ¿eh? Este vídeo nos gusta, pero este mazo más. Tiene carteriales que todo gigante de primeras, pero bueno. La gente se lo tira así y se raya, tío. Porque no sabe qué hacer. Y dice, va, pues te ataco fuerte. Y dices, si es que me da igual. A lo mejor no me da tan igual. No. A lo mejor era un me da igual genérico. Vale. Actívate, actívate. Ah, qué rabia. Eso va a pegar a la torre, tío. Bueno. A ver, tiene una defensa fácil de la excavadora con el fantasma real. Lo cual no mola. Pero como la acaba de tirar. El cazador no es malo. No es la mejor carta, pero no es malo. Tronquito aquí. Hacemos un poquito más de daño. Uy, interesante. Vale, no pega nada. A ver, es bait de bola de fuego el mazo que tiene el rival. Lo cual no mola mucho, pero bueno. Cosas peores hemos visto. Pero definitivamente mucho no mola. Vale, de momento reina arquera en la derecha. De momento. Vale, recordad que se gasta 9 de elixir en hacer eso. Es que es la defensa más rápida que tengo, chicos. Ya sé que no es lo mejor. Uy, eso sí que no lo esperaba. A ver, puedo dejar que el caballero dorado pegue. Y luego meterle el cañón. Pero es lo que os digo. Con el fantasma real tiene muy buena defensa. Hay que atacar. Un poco fuerte, pero si no... Se me va a ir la partida y no voy a hacer nada. Bueno, esto no ha ido del todo mal. Para lo que podía haber sido. Lo que pasa es que en el x2 este mazo yo creo que me gana. Bueno, no lo creo. En este mazo en el x2 me gana, seguro. Vale. Ok Buen tronco Buah, si ese secreto es gigante Llegase a la torre sería Jesucristo No es el caso Pero hubiese sido Jesús Un minuto, eh Cuidado Vale Esa torre no es la que más tengo tocada La que más tocada tengo, perdón Vale, 20 segundos Puedo lidiar con ello Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad lo que acabamos de contemplar, chicos Qué barbaridad Qué barbaridad Y ya estaba defendiendo yo a la izquierda Para que no me hiciese más daño Para ganarla por daño, eh Estaba defendiendo ya a la izquierda Para que no me hiciese más daño Y ganarla por daño Uf Oye, contra este tío jugué yo antes Estoy seguro que contra este tío yo he jugado antes en el directo Estoy segurísimo Yo contra este tío he jugado 100%, 100%, chicos Espero que estéis bien Os lo digo de corazón Espero que os encontréis bien Y espero estar transmitiendo mis buenas vibras En los vídeos de últimamente Y en los directos de últimamente Porque yo estoy muy contento Y muy motivado Sí que es verdad que me gustaría crear todavía más contenido En plan, traer contenido diario a los tres canales Me gustaría que el de reacciones tuviera vídeos todos los días Y me gustaría que el canal secundario tuviera vídeos un día sí Un día no Un día sí, dos días no Porque es un canal para eso Para un día sí, dos días no Y hacer vídeos guays Pero sí que es verdad que en el verano Yo reconozco que me cuesta más Pero bueno, mañana es el comienzo de una nueva amistad A ver, Andrex Barra baja 7 y G Te voy a mantener el perfect, ¿vale? De momento Luego ya iremos viendo a ver qué tienes Pero de momento voy a mantenerte el perfect Tienes mini P.E.K.K.A Lo cual No está mal Vale, no hay prisa Vale, no hay prisa Yo creo que puedo matar al mea caballero Y llegar a la torre incluso ¿Te dan un golpe más? Perfecto ¿Esquiva la bomba? Vale Tronco innecesario Es un poquito más por hacer daño que otra cosa Tienes mini P.E.K.K.A Ah, tienes barril No puedes tirar el tronco así Espabila, guiza aquí Vale Aquí sí que puedo tirar bola, ¿eh? Bueno Es un daño sumible comparado con el daño que le hemos hecho nosotros Me sirve La partida pinta bien Pero nunca nos podemos confiar en una partida de este estilo Pero, ¿veis? Es lo que os digo En vídeo Habiendo ya calentado en el desafío Que he estado jugando tres horitas y tal Cambia mucho el nivel Es que no tiene nada que ver aún Aún directo No tiene nada que ver Vale, esto es partida en principio La bola de fuego es buenísima Vale, tranquilos Vale, estamos muy bien ¿Esto viene un poco atrás o viene al medio? Mira, alante derecho Tengo que hablarme cuando alante se hace más pequeño, tío Y atrás se hace más largo Y son cosas diferentes Esto aquí para que no salte Ya está No hay que tirar nada más Simplemente metemos aquí bola de fuego Fordeloles Buena partida Bien jugado Y aquí tenéis el mazo, chicos Con el que por lo menos voy a intentar yo Ganar el desafío de 20 victorias Y con este 5-0 Maravilloso Me despido por hoy Un día más, chicos Espero que os haya encantado Si es así, ya sabéis Con buen like os agradece Que podéis suscribiros al canal Si no estáis Compartir este vídeo Que os quiero, os adoro Os compro un loro Y nos vemos en el siguiente Y adiós Chau